Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal, la noticia pues ya la conoceréis todos, hoy no estoy en el mismo sitio que suelo acostumbrar, la cámara es un poco la del ordenador, no se oye igual de bien, pero bueno, es suficiente para hablar de todos estos temas y la noticia es una marca de la hipocresía a la que nos estamos enfrentando en estos tiempos y la vais a ver ahora mismo, es la noticia de esa misa que se ha celebrado, ahí lo estáis viendo en la playa, lo voy a traducir del inglés, Don Matías es un sacerdote italiano, pues básicamente se fue a hacer un campamento con unos jóvenes a Calabria y en fin, pues era domingo, decidieron ir a la playa y como tenían que ir a misa, celebrar la misa, pues no se les ocurre otra cosa que celebrar en el agua, como veis en la colchoneta. Lo que quiero, he encontrado esta página donde hemos encontrado las declaraciones de la curia, de Crotone, que es el sitio donde pasó esto, ¿no? Y la curia, pues siguiendo el caso, dice, esta gente joven enriqueció nuestra tierra con su presencia y experimentar un momento de crecimiento que también afectará a los lugares de su vida diaria. Viendo el episodio de la misa en la playa, sin embargo es necesario recordar que la Eucaristía, la celebración eucarística y en general la celebración de los sacramentos tiene su particular lenguaje, eso es lo que dice, ¿no? Y que está conformado por gestos, símbolos que del lado de los cristianos y particularmente de los ministros ordenados es de derecho a respetar y valorar, sin renunciar a ellos con demasiada superficialidad. En algunos casos especiales, con la ocasión de retiros y campamentos de la escuela, en sitios de vacaciones, también es posible celebrar la misa fuera de la iglesia. Sin embargo, es siempre necesario contactar con los líderes eclesiales locales para que te den el consejo del modo más apropiado de llevar adelante la celebración eucarística. Sobre todo es necesario mantener un mínimo de decoro y atención a los símbolos requeridos por la misma naturaleza del rito litúrgico celebrado. Y ya está. Y ya está. Esto es lo que han dicho las autoridades eclesiales del sitio donde ha pasado todo esto. Y ya está. No han dicho nada más. O sea que tenemos que para la misa tradicional necesitas un permiso especial. Pero para que pase esto, no necesitas ningún permiso. Y si pasa, esto es lo único que te dicen. Un comentario como el que acabáis de oír. No hay una sanción. No hay un acto de reparación. No hay nada. La forma consagrada. Las especies consagradas se podrían haber caído al agua. Por un mal movimiento del mar. Un natural movimiento del mar, mejor dicho. Pero no pasa nada. Sin embargo, para conseguir la misa tradicional hace falta un permiso especial, etcétera, etcétera. Hemos tenido que sufrir un traditionis custodes. Fue necesario escribir un sumorum pontificum. Fue necesario el movimiento. Fue necesario el movimiento de los papas para permitir lo que era imposible de negar. Sin embargo, para esto no pasa absolutamente nada. Pues ahí está la hipocresía de esta situación. Por lo tanto, a día de hoy, que nadie os diga que no se puede tener la misa tradicional. Es más, a los sacerdotes que estáis viendo este canal, os diría que no hay una autoridad que os pueda decir, no podéis celebrar esto, cuando están permitiendo que esto otro pase sin mayor revuelo. Sin mayor revuelo. Terrible. Aprovecho para decir también que algunos me han mandado una noticia del Santuario Lourdes donde supuestamente aparece una bandera LGTB en una procesión eucarística del día 23 de julio. Bueno, he de decir que he contemplado el vídeo y la bandera sí que es una bandera de arcoiris, pero es una bandera de arcoiris normal. Es decir, tiene los siete colores. No es una bandera LGTB. No sé si alguien vio algo más que yo no he visto, pero la bandera grande que sale es una bandera de arcoiris normal. Por lo tanto, iba a hacer un vídeo para denunciarlo un poco públicamente, pero no lo he hecho porque he visto que esas cosas no parece que iban por los derroteros que me habéis dicho. Pero bueno, esto es suficientemente grave. Tenemos que vivir toda esta persecución a la misa tradicional. Todo esto... Ser una liturgia tan bella y tan vilipendiada, tan denostada, tan perseguida, tan de fariseos, como dicen, incapaces de creer que se puede tener amor a la misa tradicional. Y no mero postureo. Porque esto que se está haciendo aquí en el mar, esto es no tener amor hacia el rito. Y no sancionar esto es no tener amor hacia el sacrificio eucarístico. Por lo tanto, a ver que me demuestren dónde está el mayor amor. Uy, su teus.